Buenas, somos Juan y Ani y llevamos más de tres años viviendo y viajando en nuestra furgoneta camper. En el vídeo anterior os enseñamos cómo encontramos sitios para dormir dentro de grandes ciudades y cómo elegimos lugares en la naturaleza. Y en el vídeo de hoy nos encontramos con la peor carretera de este viaje. 80 kilómetros de obra y carreteras rotas con algún que otro susto. ¡Empezamos ya! Seguimos en Letonia, ayer estuvimos visitando Riga, nos fuimos de allí por la tarde-noche y llegamos aquí, que estamos a la fuera de un pueblecillo que hoy visitaremos. Y bueno, visitaremos hoy el sitio, comeremos allí y aparte tenemos que hacer bastantes cosas de la furgo, tenemos que poner lavadora, recoger... En fin, arrancamos nuevo día. ¡Has triunfado, eh, Nilsky! Sí, 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 totalmente. Mirad, estamos en sombrica, ¿eh? Y fijaros, ¿dónde está la... ahí está? ¿La veis? Que pone 0024, vamos, está abierto 24 horas. Ahí está la lavandería. Estamos, pero vamos, lejísimos. ¡Hemos triunfado! Vamos a comer y empezar los viajes para allá. Bueno, pues ya está. Casi nada. Huevos fritos con croquetas y ensaladitas. ¿Qué me comenta, Nilsky? Pues nada, una comida ligera. La croqueta la tenías congelada, ¿no? Sí, sí, la hago para varios días, las congelo y... Bueno, días de estos que tienes prisa, pues las sacas a fríes rápido y ya está. Ya ves. Croquetas caseras, ¿eh? Nada de congeladas de esas horrorosas que son tan malos que el demonio. O sea, lo que es comida rápida. ¿Esto es comida rápida? Esta es comida rápida, baila, fuego y liante. Yo quisiera Amazonas tener croquetas de estas, ¿sabes? No es porque la haya hecho yo, pero está muy buena. Los días de colada aprovechamos para juntar todo aquello que podamos lavar y así dejar limpia la mayor cantidad de cosas posibles. Por eso, además de la ropa sucia, metemos en las bolsas la ropa de cama, los trapos, toallas y demás. Metemos la ropa en la lavadora y podemos empezar. Ya hemos cargado la lavadora. Sí. Y vamos a... Bueno, esto ya está funcionando, la de blanco. Sí. Y hay que bajarse una aplicación. Nos hemos bajado. A la aplicación hay que meterle el dinerillo, que ya lo hemos hecho. Sí. Y ya está. Y ponéle el funcionamiento desde la aplicación. Bueno, hemos pillado las tres lavadoras. Son cuatro y hemos pillado tres nosotros, pero están súper bien de precio. Eran tres euros. ¿Tres euros? Vale, el lavado de... Tres euros el lavado que le hemos puesto a 40 grados, que son casi 40 minutos. Sí. O sea, compré lavado y demás súper bien. Y ya está. Y pues nada, para esperar. Ahora luego va a venir lo de verdad, que son las sacadoras. La sacadora es lo de siempre. Echar a ponerle al aire. Porque no sabes, te pones varias temperaturas, o alto, medio, bajo, no sabes dónde ponerlo. Lo pones al medio, una vez seca, otra vez no seca. Nada, a ver. Esto es todo a todo lo pasado. A todo lo pasado vemos qué secadora, cómo funciona cada lavandería. Pero en el momento es jugártela, ¿sabes? Así que bueno, vamos a ver. ¿Qué tal, Niosky? Ay, pues listo. Ya está todo sequito. ¿Qué tal? ¿Se ha acabado bien? ¿Me tengo el móvil? ¿Qué? ¿El móvil? Sí. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Está todo sequito. No sobra 50 céntimos. Bueno. Un dineral. A tope. Bueno, pues ya está. Pues yo he terminado ya el sol también. Sí, también lo has terminado. Sí. Vale. Vale, venga, pues vámonos corriendo. Venga, vamos. Hemos aparcado en el mismo sitio que dormimos anoche, ¿no? Y ahora viene lo que nadie habla, ¿vale? Porque yo creo que lo más difícil de lavar ropa en furgoneta no he encontrado una lavandería. No es que se te seque la ropa ni que te funcione la secadora. He encontrado un sitio para aparcar cerca, que sea barato o caro. Eso no es lo más complicado. Lo complicado es coger ahora los 800 kilos de ropa que hemos limpiado y meterlo aquí. Porque fíjate cómo está esto. Si aquí no cabe nada más, prácticamente. Pues tengo que meter dos bolsas así de ropa. Lo tienes ahí atrás. Sí. Si vos pensáis que puede entrar esto aquí, pues aquí no cabe nada. Aquí prácticamente no cabe nada y ahí tengo dos huecos. Es porque lo tienes mal distribuido. Tengo que sacarlo todo y volver a empezar. Pero aunque lo peor sea, colocar la ropa cuando se hace entre dos resulta mucho más sencillo y divertido. Vale, pues no cierran. ¿No cierran los tuyos? No cierran. Vamos a dejarlo así. Pero ya está todo metido. ¿No? ¿Los tuyes han cerrado? Claro. Bueno, este está regular, ¿eh? ¿De verdad? Este no ha cerrado bien. Porque está aquí el pañuelo. Pero vamos, esto se mete un poquillo para acá y ya está. Bueno, en fin. Pues con esta tortilla de influencia que la has echado pistacho. Pistacho por encima. ¿Eso qué, Daniel? ¿Cómo, por favor? Una tortilla liada con champiñones. Sí. Un poquito de queso con un poquillo y pistacho por encima. Madre mía. Hemos terminado de cenar. Sí. Montamos la cama a dormir y mañana será otro día. Exactamente. Mirad lo que pasa en la serie que hemos tenido que quitar el volumen. Porque fijaros lo que pasa con Lio. ¿Vale? Ya verás, atentos, ¿eh? ¡Uuuu! 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 Esta mañana hemos desayunado, hemos sacado perros, nos hemos duchado, nos hemos preparado todo y ahora mismo vamos de camino a echar agua porque cambiamos de país. Exactamente. Vamos más hacia el norte. Sí. Vamos a... Estonia. Ya ves tú, sorpresa, total. Sí. Así que nada, pues vamos a prepararlo todo para ir a tope. Sí. Como siempre sabemos hacer es cuando cambiamos de un sitio a otro, que vamos, no creo que en Estonia tengamos ningún problema. No. Pero ya es costumbre, antes de cruzar la frontera, estar preparado para cualquier cosa. Sí. Vamos. Ya está, ¿no? Ya está, tío. Lo único no ha costado la broma, ¿sabes? No pasa nada. Ya está. Ya lo vamos a hacer. Ya estamos ahí soltando la grisa, que aquí se puede, no hay problema. Y además la furgo se queda limpita. Pues sí, ya le hacía falta, la verdad. Vale, vamos. Y ahora ya echando agua, ¿no? Falta. Echa un poquito de agua y ya está, ¿no? Sí, estamos listos. Ya echamos también un poquito de gasolina, ¿sabes? Sí. Debería ser. A 1,61 está aquí la especial esa. Es la que le echamos a la furgo porque para nuestro furgo solamente queremos lo mejor. ¿Me decís, Ani? Sí, totalmente. Y esto está muy bien, la verdad. O sea, que estos tipos de suscriptores en España no los encuentro tanto. Y es que tú pagas desde aquí con tu tarjeta, ¿sabes? No hace falta que entres. Pero vamos, desde que sales de España, yo no he entrado en una cosa de estas en mi vida. Aquí está, tú pasas tu tarjeta, pones lo que quieres venderle y ya está, tío. Está muy bien. En España esto se ve mucho menos, por lo menos en Almería. Sí, es más... Más raro, siempre tienes que entrar a pagar ahí dentro. Tengo un servicio un poco más personalizado en España. Ya, esto va a pagar la gasolina, ¿sabes? No te tienen que vender nada. Pues nada, me hablas con Ale. Sí, yo lo sé. Pero bueno, ya damos esto y nos va a poner el tiempo. Venga, sí. Pues yo creo que le ha salido más barato a esta gente dando agua que han usado tras echar gasolina, ¿eh? Hombre, no está saliendo barato. Todas las gasolineras de España tenían que tener grifitos de agua, ¿sabes? Y luego, mira, si no llega a tener grifos, yo aquí no he hecho. Había 18 gasolineras por ahí y hemos venido a esta porque tenía grifos de agua. Ya, la verdad que sí, ¿eh? ¿Qué hemos gastado? ¿20 céntimos de agua, 10 céntimos? Sí. ¿Y de gasolina? ¿De gasolina? Después de la gasolinera comenzó nuestra odisea con las carreteras. Cuanto más avanzábamos, peor estaban. Fuimos desde Cesi hacia la autovía de la costa pensando que estaría bien y que cruzaríamos a Estonia sin problemas. Pero la aventura solo acababa de empezar y aún nos quedaban muchos kilómetros de tierra y barro. Bueno, hemos pasado a lo mejor lo peor o no. Pues no sé si todavía lo peor, pero estamos en la peor carretera del viaje, por supuesto, ¿sabes? Son como 80 kilómetros de obra, tierra, baches, está reventada la carretera. No me he dado cuenta, la verdad, que no lo hemos mirado, porque es lo que nos ha sugerido esto de Google, pero... ¡Hostia! Bueno, y ahora hubo otra parada, ¿sabes? Llegamos al semáforo y ya es parar. A esperar. Eso de menos cinco que pone ahí son... Pues cinco minutos. Le queda el semáforo. Por lo menos cinco minutos, sí. O más. Yo creo que eran... Porque luego pone una cuenta atrás de 90 segundos. O sea, si es un cinco de 90 segundos es un disparate. En fin. Pero que es la peor carretera, de luego, con mucho tiempo, ¿eh? Así que no... Menos mal que vamos con amortiguaciones nuevas y todo ese rollo, pero vamos... Un rata alegra, ¿eh? Sí, sí. Se ve que sí. Se ve que sí. Se ve que sí. Se ve que sí. Como ha quitado dos del medio. ¿Habéis visto? Nos he estado a punto de asesinar, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Pues nada, que iba por la izquierda, todos los que iban detrás mía iban por mi lado y... Y se ve que ya han habilitado a la derecha, pero es que la derecha no tiene ni una sola huella de coche, ¿sabes? Yo creo que el trailer se ha adelantado al semáforo, sinceramente, porque íbamos todos por la izquierda. Es verdad que yo iba al primero, acá iba mal y todo el mundo me ha seguido, pero vamos. Me tengo que subir al bordillo, o sea, la montañilla esa de arena que había entre una y otra, sí. No pasa nada, ya está, ya salimos otra vez. Venga, vámonos. El camino, a pesar de lo mal que estaba y lo lento que tuvimos que desplazarnos, lo pudimos hacer sin problema. Y es que el estado de la carretera, más la cantidad de vehículos, hacía que el riesgo de sufrir un accidente fuese mayor. Incluso en las carreteras que mejor estaban, como esta. Hola, madre mía. Tío, el autobús también, ¿eh? La parte delante del autobús. Madre mía. Madre mía. Ya hemos llegado a un sitio para comer. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Es que te ha refrescado un poquito? Un poquito. Tenía calor y he echado agua por encima. Mira, es que pasa una cosa. En las juguetas camperizadas, o Bans, o RV, no sé qué, los bañitos pequeños, como no tengas cuidado y le des sin darte cuenta a la palanquita, sale el agüita y te haces un refresqui, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Te ha refrescado un poquito? Me he levantado, a medida de dar la vuelta, no me he dado cuenta de la manivela, la he levantado y... No pasa nada. Pero bueno, ya hemos parado, ¿no? Vamos a comer aquí. Mira, estamos aquí. Esto todavía es... ¿Cómo se llama esto? Letonia. Y esto estamos ya en el mar, ¿veis? Mar Báltico. Bueno, ya estamos cerquita, ¿no? Estamos cerquita, muy cerca de la frontera, ¿verdad? Yo creo que a media hora de la frontera, más o menos, ¿eh? Bueno, pues vamos a comer nuestra última comida Letonia. Voy a sacar yo a los perricos. ¿Queréis que os saquen? ¿Eh? Dante. Vaya, un espagueti está hecho aquí en un momento, colega. ¿Y tú qué ha sacado los perros? Sí, tío, los he sacado por la playa de aquí. En la playa de aquí el agua está negra como la misma muerte, pero hay una lorcica mar, macho. Buenísima, ¿sabes? Esto está al lado de la carretera, ¿vale? Que es como un área de descanso. Que hay baños, hay autocaravanes, caravanas, que hacía que nos veíamos un montón, ¿sabes? Porque estos países bálticos son muy poco turísticos. Y justo detrás está la playa. La playa que queda toda la costa de Letonia y que empalma con la de Estonia. O sea, una pasada, ¿no? La carretera de la costa entre Letonia y Estonia estoy segura que cuando terminen de arreglarla será un sitio increíble para recorrerla en furgo. Ya que hay un montón de aparcamientos como este, donde te puedas quedar y disfrutar del mar báltico. Bueno, ya nos queda nada, ¿no? Ya está. Ya nos quedan 3 kilómetros para llegar a Estonia. Y ahora cuando pasemos a Estonia, si todo va bien, esperemos que no haya controles ni nada, ni nos digan nada. Iremos lo primero corriendo como, vamos, como locos a comprar una tarjeta de teléfono. Ahora os contamos primero las fronteras, que faltan 2 kilómetros, y luego todo lo demás, ¿vale? Otros continúo, portal y palmo, isla, carretera 4. Vale, pues ya está. ¿Sí? Antiguo puesto de fronterizo, cerrado. Sí. Otro aquí. Todo esto abandonado. Todo esto abandonado. Sí. Esto tiene pinta de, ¿verdad? Lo de siempre. Sí, sí, sí. Sí, además está todavía ahí el cartelillo de... Ya te está piado, además. Sí, sí. El cartelillo de este continúo. Y aquí se supone que no nos van a decir nada, ¿no? No, imagino que no. ¿Por qué hay dos carriles aquí? Bueno, no sé, pero tú sigues a recta. Continúa a 50 kilómetros. Tú sigues por aquí, ¿no? Sí, 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 te sigues a recta. Aquello que era, señor. No sé, autobús, no sé, no sé por qué es. A ver si es una autopista de Pau. Puede ser una autopista, ¿eh? ¡Ay, qué chulo, Estambulgo! ¡Qué graciosa! Bueno, pues ya está. Ya estamos en Estonia. Otro país más, ¿no? Pues ya está ahora directo al supermercado. Y ahora ya al supermercado. Vámonos. Bueno, pues ya hemos llegado. Ya estamos en el Maximal, ¿no? Hemos aparcado sombrica, perro, a gusto. Todo controlado. Nos vamos a comprar, ¿verdad? Sí, vamos dentro a hacer la compra y a mirar lo de la tarjeta de teléfono. Sí, sí, eso es lo más importante. Yo no he... Buenos días, ¿qué? Buenos días. ¿Qué pasa? Pues nada. La vestida y todo. Sí, ya hemos sacado perro, hemos desayunado, nos hemos duchado y ahora nos vamos directo a ver la ciudad. Oye, ¿qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a un sitio a recargar la tarjeta. Porque ayer estuvimos probando mil veces, sobre todo Juan, y resulta que no se puede hacer por... O sea, por el móvil ni por el ordenador el recargar la tarjeta. Tienes que ir a un punto de recarga. Bueno, se tiene un banco de aquí en Estonia. Vamos, me parece un poco... Sí, sí, no. Sí, lo pasa. Bueno, ya está. Vamos a echar una vuelta a la ciudad. A mesqueta. Vamos. Arreglado Newtki. ¿Ya está? Hemos comprado esto que se lee ahí perfectamente lo que pone. Y ya está. Hemos comprado dos tarjetas de recarga aquí en el circle este, en la gasolinera a la que vamos siempre. El circle esto es la leche. Lo tienen todo, mancho. Tiene todo, ¿eh? Parece que estamos patrocinados. Y ya está. Le hemos metido 24 euros. Varia 23,95 esto. Y ya tenemos internet ilimitado durante un mes aquí en Estonia, ¿vale? Así que guay. Ya está arreglado, tío. ¿Y ahora qué? Vamos a ver esto, ¿no? Sí. Esto parece... Eh... Marina Dor, ciudad de vacaciones. Sí. Estos carteles de ahí de H&M. Mira, mira por aquí, mira, mira. Mira por aquí, mira por aquí. Mira que están los comerciales. Los comerciales, turismo de la leche. En fin, nuestro rollo. Nos vamos a dar una vueltecilla y ya está. Y va en la playa, si llegamos. Vamos a dar una vueltecilla esto y... Ya la calle que hoy es viernes y tenemos que hacer cosas. Pues sí, confirmado. El pueblo es súper turístico. Está lleno de tiendas, centros comerciales, en fin, pues todo, pues enfocado al turismo. Y ahora mismo vamos a salir ya a la afuera. ¿A cuánto está? ¿A cuánto más o menos? 20 milampillos por ahí, ¿no? Sí. A ver qué tal. Que todavía no lo sabemos. Y si nos gusta, nos quedaremos allí por el fin de semana porque todavía tenemos que evitar. Vamos con un montón de retrasos. Y bueno, tenemos que hacer cosas aquí en la furgo también que no hemos hecho. Así que tenemos que parar. Aquí están estos dos. Dante fuera. Lio dentro, como siempre. Aquí está Juan trabajando. ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Aquí estoy con el vídeo este, macho. Ay, qué rollo esto, ¿eh? Esto es la peor parte, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Y el día que ganemos dinero de verdad, vamos a contratar un editor de vídeo, ni buscar. Bueno, ya va el agua. Si deseo se pueda cumplir algún día. ¿Qué nos queda? A ver, hoy estamos a sábado, ¿no? Sí. Y luego vamos a hacer sábado, domingo todavía. Y a ver si somos capaces, tío, de avanzar un poco, ¿no? Sí. Sí, sí, porque hay un montón de cosas que haces todavía. ¿Lo voy a sacar el drone? Sí, tío, porque este sitio es increíble, macho. Es una pena que estemos aquí liados, ¿eh? Que este sitio es la bomba. Voy a sacar el drone para que veáis dónde estamos. Que es como la desembocadura del río. Está aquí el mar detrás, el Golfo de Ría, se llama, ¿no? El mar báltico. Pero es la desembocadura del río. Viene un montón de gente aquí a pescar. Hay barcas. Hay un sitio de picnic chulísimo. Bueno. Luego saco el drone y... Bueno, luego no. Ahora, ¿no? Sí. Una, dos y tres. Esta zona tiene poco más de 500 habitantes, por lo que es un lugar perfecto si te apetece estar tranquilo y alejado de las grandes aglomeraciones. A pesar de todo esto, tiene un puerto bastante concurrido, ya que es el puerto que da acceso a la isla más grande de Estonia, la isla de Sarema. Así que, a pesar de que hay poca gente viviendo aquí, sí que hay mucha de paso, sobre todo en temporada alta. Estonia, como podéis ver, tiene una rica flora y fauna. Bueno, ya hemos vuelto con los perros. Antes de irnos había dejado todo esto preparado, que son los ingredientes para hacer un bizcochillo básico. Ahora lo voy a meter aquí en el vaso de la batidora, lo bato, lo pongo en la hornea y hago mi bizcochillo. Así terminamos con algo así dulce después del día de trabajo. Estos son los ingredientes. Huevos, leche, azúcar, aceite, limón, sal, harina de trigo y levadura química. Voy a echar un poquillo de chocolate para darle algo de gracia, aunque si no, Juan... Echa ahí sin miedo, hombre. Bueno, tampoco nos pasemos, ¿no? Echa ahí, si trata. Para los cuatro días que nos queda aquí en este mundo. Pues mira, ya nos queda más. Venga, ahí está el plástico también. Ahí me ha quedado uno. Está todavía muy blanco esto, ¿no? ¿Cómo que muy blanco? Pues Taka tiene cara a mustia. ¿El chocolate? El bizcocho. Ah, no, el bizcocho, porque no está hecho. Ah, vale, vale. Bueno, lo tapo, lo encendemos y en 40 minutillos... ¿40? Lo tenemos, sí. Sí, porque yo lo pongo a dos minutillos a fuego fuerte y luego ya los siguientes minutos al uno, al mínimo. Bueno, pues mientras que se hace el bizcocho, me he preparado aquí la estación de energía Delta 2 con la plancha para plancharme el pelo, porque, bueno, a ver, tenemos baterías de sobra, o sea, tenemos energía suficiente. Lo que pasa es que la plancha mete una subida y una baja de tensión brutales y la verdad que por seguridad, pues, si pasa cualquier cosa por la noche o durante el día, prefiero que pase con la estación de energía. A que pase con la instalación de la furgo. Entonces, como yo ya la he probado antes y me va genial, pues, ya desde que tenemos la Delta 2 es que me plancho siempre el pelo con ella. Además, son las 11 y 40 de la noche. Juan, como veis, sigue editando. Sí, yo todavía estoy liado, sí. Así que yo, mientras que se hace eso, me da tiempo de sobra de plancharme el pelo. ¿Y cuánto tiempo te da de autonomía el bicho este? Yo tardo, normalmente, es que tengo el pelo bastante grueso, unos 20 minutos, 15-20 minutos en plancharme el pelo completo y me gasta, ¿cuánto es? 9%, 10% como muchísimo. Sí. Que no llega ni a eso, o sea que... y con los picos. O anunciamos que del 15 al 27 de noviembre se celebra el Black Friday en EcoFlow, donde podéis obtener hasta 1.100€ de descuento en sus productos. Y además, un 5% de descuento extra con el código LAFURGOELIANTE. Como siempre, os dejaremos un enlace en el primer comentario y en la descripción del vídeo hacia la página web de EcoFlow, donde os podéis aprovechar de todos estos descuentos. ¿Cómo va la cosa? Pues bien. ¿Me viste? Pues esto, pues pegando aquí unos pepinazos para arriba y para abajo, mira, pone 0 ahora, a la 300, a la 30, 0... En fin, que... que re... que se rompa la delta, ¿no? Que viene igual, ¿no? Que la instalación fija. Además, que es que va genial y lo bueno es que me lo puedo planchar aquí, si estoy allí trabajando lo que sea y me apetece, la vez me lo puedo planchar ahí dentro, o sea, como lo puedo mover, no te voy a coger ni alargador ni nada. Bueno, pues esto ya está listo. A ver, ¿cómo te ha quedado? Mira, a ver, ¿qué tal? Vaya, a ver, espera, espera, es que te mueves muy rápido. Espérate, espérate, espera. Así y... Exactamente. Que nada, tío, ha funcionado súper bien, vamos, ha ido genial, ahora mismo está... ¿cuánto está? A ver, un momento. Hombre, lo encendimos al 95% estaba... Sí, al 89%, también hemos grabado y no hemos esperado tiempo. Me ha gastado un 6% nada más. O sea que está súper, súper bien. ¡Hala! Vamos a meter el cuchillillo, espera. A ver. A ver si está. Perfecto. ¿Está listo eso? Hombre, cuchillo limpio, bizcocho hecho. Vamos a hacernos una lechuguilla y un poco de pepino y esa va a ser nuestra cena, Juan. Pues sí. Hoy no hay otra cena y probaremos un trocito pequeñito de bizcocho. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si no lo está, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.